Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Alcanzamos ya el final de la semana, hoy viernes 12 de enero de 2024 y este es el bloque de noticias con la actualidad municipal que les hemos preparado para hoy. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán y la Fundación Affinity Canarias han vuelto una vez más a ratificar su compromiso y ponen en marcha una campaña contra el abandono animal. Además, en esta ocasión la Fundación ha donado 1.500 kilos de comida que serán distribuidos a las familias más vulnerables del municipio que posean una mascota. La Fundación Affinity lleva colaborando con el Ayuntamiento de Mogán desde el año 2015 con actuaciones que permiten a las familias más vulnerables del municipio mantener a sus mascotas. Además de donar alimentos para animales como los 1.500 kilos de este año, de los cuales la mitad irán destinados al control de colonias felinas en Mogán, tal y como declaraba el concejal de Bienestar Animal Luis Becerra. En estos momentos hay 64 gestionadas por unas 60 personas voluntarias. Por su parte, el responsable de desarrollo de clientes en Affinity y de la Fundación Affinity en Canarias, Cristian Ramos, indicó que la colaboración en el consistorio moganero se mantiene desde hace ya varios años, indicando que creen en los municipios que se implican al máximo con el bienestar animal y la salud pública. Además, aseguró que continuarán colaborando con el consistorio como hasta ahora por ese grado de colaboración que han ofrecido a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que desde 2016 no se realizan sacrificios de animales en el municipio y desde hace 16 no se entregan animales al albergue que gestiona el Cabildo de Gran Canaria. Como complemento a esta acción, se ha puesto en marcha la campaña de concienciación contra el abandono animal, hashtag no son un juguete. Se ha colocado cartelería en las instalaciones municipales y también se pondrá en centros educativos y locales sociales. Además, se hará difusión en los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Mogam. En la presentación de la campaña se encontraban junto al concejal Becerra, la concejala de Servicios Sociales Grimanes Artiles, el concejal de Sanidad Raico Guerra y el concejal de Tráfico y Transporte Víctor Gutiérrez. Una de las actuaciones más importantes que llevamos con respecto al bienestar animal, en este caso Affinity, que lleva con nosotros desde el año 2015, desde que somos grupo de gobierno, colaborando año a año con la donación de esta cantidad de comida, en total de 1.500 kilos. Y como ha comentado la compañera Grimanesa, destinada a los usuarios de servicios sociales, aparte de todo esto, también un porcentaje de esta donación va para prestar servicio a la colonia de felinos. Gracias a esta actuación y, como bien comentaba, con la colaboración de Affinity, pues estos miembros de la familia también pueden estar atendidos y darle soporte también a las familias que a lo mejor están atravesando una situación económica complicada para que los animalitos no dejen de estar atendidos. Sí, registras hay un total de 64 que están gestionadas y hay un total de unos 60 voluntarios al respecto que atienden a estas colonias felinas y, bueno, también, como acabo de comentar, parte de este donativo, pues un porcentaje va para darle soporte a las colonias. Esta acción va acompañada, evidentemente, de una campaña de concienciación hacia la ciudadanía, sobre todo a los más pequeños, que al final es el futuro. Y, evidentemente, todo se hace para que esta sociedad mejore y en un futuro, pues, logremos el abandono cero. Siempre una mascota va a sumar al desarrollo de un menor, pero siempre hay que decirle que no es un regalo, sino que realmente es una responsabilidad muy grande y que, evidentemente, es uno más de las camellas. Y atención, porque a partir del lunes se abre el plazo para la adjudicación de 265 autorizaciones para el montaje de puestos de venta ambulante en el mercadillo de Playa de Mogam. Se trata del plazo para la presentación de solicitudes para la adjudicación de 265 autorizaciones para la instalación de puestos de venta ambulante en el mercadillo de Playa de Mogam, que se celebra a los viernes. Con motivo de la convocatoria, el consistorio comunica a los interesados que el plazo para la presentación de solicitudes será desde el día 15 hasta el 26 de enero de 2024. Dicha información estará disponible en el tablón de edictos electrónicos del Ayuntamiento de Mogam. Detalla más información, Raico Guerra, concejal de Mercadillos. Desde la Concejalía de Mercadillos se va a llevar a cabo la primera convocatoria de puestos con concurrencia pública que se va a hacer en el municipio para ordenar y organizar los mercadillos. Se va a empezar por Playa de Mogam, que es el mercado más grande que tenemos en Canarias en cuanto a puestos y extensión. Desde el lunes 15 de enero hasta el viernes 26 va a estar abierta la solicitud para todas aquellas personas que quieran participar y obtener un puesto en nuestro mercadillo. Lo que vamos es a no volver a renovar porque incurriríamos en renovaciones por 20 años. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es una convocatoria nueva y que todo el mundo tenga su autorización a partir de 2024 y no tener una autorización a lo mejor de los años 90 o de los años 80. O sea, cuando terminemos la obra de peatonalización de Miguel Marrero continuaremos con la convocatoria de Arguinegui y dejaremos ya la Plaza Negra libre de bolsa de aparcamiento y así nos pueden visitar más turistas y molestar menos a los vecinos. Y acabamos con una mala noticia para los aficionados a la Clásica de Mogán ya que él con su historia anunciaba ayer mediante sus redes sociales oficiales que la decimocuarta Clásica de Mogán no iba a tener lugar por causas ajenas al Ayuntamiento de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán informaba a través de sus redes sociales oficiales en el día de ayer sobre la suspensión del que iba a ser el primer evento deportivo del año 2024 en el municipio. El comunicado oficial se podía leer desde el Ayuntamiento de Mogán como colaborador de la decimocuarta Clásica de Mogán nos entristece comunicar la suspensión del evento previsto el 20 de enero por motivos ajenos al consistorio. Sentimos igualmente las molestias que esto pueda causar a las personas ya inscritas en la competición. Además se adjuntaba un número de teléfono perteneciente a la escudería Fanmotor organizadora del evento y a quienes se pide contactar en caso de querer ampliar la información. Conocemos ya la previsión del tiempo para este fin de semana. Ojo, atención, porque estamos en pre-alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad canaria. Vamos a conocer más detalladamente el tiempo y como siempre empezamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde como pueden comprobar poco varía con respecto al día anterior salvo que ahora es La Palma la que se lleva toda el agua. La jornada en La Palma será completamente nublada durante todo el día y amainará eso sí las lluvias a mediados de la tarde. Cierto es que se intensificarán a medida que vaya avanzando la mañana. En La Gomera y en el Hierro el tiempo va a ser muy similar. Las temperaturas también pueden ser que bajen algo en el Hierro a mediados de la tarde y en La Gomera se da el efecto contrario. Son las máximas las que suben 1 o 2 graditos y poco varía. En cuanto a la isla de Tenerife se mantienen esos nubes y claros en el noroeste y norte de la isla. En cambio en el sur de la isla es donde esta pre-alerta también en zona de costa se va a dar con bastante intensidad. Pasa lo mismo en la provincia de La Palma. Sobre todo en nuestro municipio de Mogán. Atención porque es ahí en esa zona donde también se notará bastante esa pre-alerta por fenómenos costeros con olas de hasta 2 y 4 metros. Por lo tanto tenga mucho cuidado al circular por ahí. En el resto de la isla de Gran Canaria, en el norte y Medianía se mantendrá el manto de nubes característico. Las temperaturas bajarán un poquito y el viento soplará de noroeste. En la isla de Fuerteventura y Lanzarote el panorama es prácticamente muy similar al que vivían Lagomera y El Hierro. Nubes y claros en aproximadamente toda la isla de Fuerteventura, predominándose así las nubes y con las temperaturas mantenidas. Y en Lanzarote las nubes tenderán a marcharse a mitad de la tarde aproximadamente luciendo el sol en cielos completamente despejados, pero en general se podrá disfrutar de un día de playa. Y en la isla de Gran Canaria, como pueden estar comprobando en el mapa, pues las nubes intentarán cobrar el protagonismo en prácticamente toda la isla, pero no lo conseguirán. Solo la zona norte y cumbres de la isla te mantendrán ese manto de nubes y de vez en cuando dejarán que el sol cobre el protagonismo. De resto, el resto de la isla vivirá jornadas de calor en cielos prácticamente despejados, alguna que otro momento de nubosidad, pero será muy sutil, y tiempo prácticamente de playa que irá en intensidad hasta más o menos, viene entrada la semana que viene. Las temperaturas también variarán 1 a 2 grados, tanto en la máxima como en la mínima, y los vientos se mantendrán fuertes, sobre todo en las zonas de costa, donde, repito, debemos de tener especial precaución, sobre todo en el municipio de Mogán, por esa pre-alerta de fenómenos costeros. Y en el municipio se mantienen las temperaturas 26, sube quizás un grado respecto a ayer de máxima y 17 de mínima. Nubes y claros, si es verdad, vamos a notar algo más la presencia de las nubes, sobre todo a primera hora de la mañana irán retirándose del cielo a lo largo del día, y el sol cobrará protagonismo a partir de mediodía, donde las temperaturas también alcanzarán su pico más alto, de 24-25 grados. Disfrutaremos también de la playa, si queremos, eso sí, tendremos que irnos bien tempranito, porque por la tarde las temperaturas ya comenzarán a bajar lo suficiente como para usar abrigo. Y con toda esta actualidad despedimos la semana en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. A ustedes, muy buen fin de semana, sean muy felices, y recuerden, volvemos el lunes a la misma hora con más actualidad. Hasta pronto. ¡Gracias!